hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo hoy pues saltó la noticia de nuevos dispositivos que huawei ha añadido que se actualizarán en muy 9.1 en este caso en total serían unos 49 dispositivos sé que aquí están la gran mayoría de los dispositivos que casi todo el mundo actualmente está utilizando en este caso tendremos el honor 8x tenemos el honor 10 el honor play el honor vista 10 el honor 10 light o sea si tú tienes uno de estos dispositivos tranquilo pues ve preparándote porque esta actualización también llegará a la gama honor también viene para el para el mail ben 9 perdón el mail 9 pro el mail 9 porche design el p10 p10 plus el nova 2s el honor 9 honor 8 pro y seguimos seguimos y seguimos acá como pueden ver en este anuncio que huawei nos muestra aquí pues dice que estará para el mail 9.9 pro 9 rs el p10 p10 plus y así sucesivamente que tendrá también consigo traerá consigo al modo oscuro esta nueva actualización también tendremos dice que que pesa 3.34 gigabytes en junio tendremos el p10 me 20 me 20 pro me 20 r rs julio p 20 p 20 pro no vas 3 no a 3 y p 30 light en mi 10 10 pro 10 rs porsche design el mail 9 el mail 9 pro el yen 9 del 2019 tendremos el 10 6 pro del 2019 y por último de esta lista de acá tendremos el p10 y p10 plus pero esto no se termina aquí porque estos dispositivos también huawei está probando pues lo que es la beta de android 9.1 en muy 9.1 en estos el mail 20 light el mail 10 y 10 pro el mail 10 light también va a estar si tú tienes uno de estos dispositivos yo creo que no no voy a decirlo simple y llanamente se lo dejaré acá para que ustedes más o menos pues vayan viendo cuáles son honor 8 o no 9 9 o no 9 tenemos también el honor honor 10 el honor view 10 light vista el honor vista honor play 8a el honor 10 y así sucesivamente es difícil que tú no tengas uno de estos dispositivos de gama media y gama baja también estos dispositivos se actualizarán y pues se dice que huawei también está pues probando esta actualización también como podrán ver aquí tenemos el honor 9 light el honor 8x el 20 y tenemos el honor 9 y el 7x las tabletas también el nova 4e nova 3e el enjoy 9 plus el enjoy 8 plus el enjoy max el enjoy 9s enjoy 7s y el enjoy 9 todos los dispositivos de huawei serán actualizados en muy 9.1 y esta actualización ya se está haciendo probada y pronto estará pues ya ha sido desplegada mejor dicho y pronto pues estará llegando a estos dispositivos así que chicos preparados y será hasta un próximo vídeo un próximo vídeo